Son las ocho y media y el autobús de las ocho pasa dentro de diez minutos. Tengo que darme prisa. Ven, la escuela. Olvidé darles esto. Es una carta de la Asociación de Padres. Si ya lo olvidaste, no lo recuerdes. Déjame ver. Estimados padres, el programa de bailes semanales está en peligro debido al hecho de que muchos de ustedes no han cumplido con su responsabilidad paternal viniendo a prestar servicio. Como chaperones. Ustedes saben quiénes son, pero lo más importante es que aquí sabemos quiénes son. Atentamente, señor Adolfo Hitler. Jung Hinckley, presidenta de la Asociación de Padres de Familia. Qué dulce. Padres, si van ustedes a matarnos la diversión, hay cosas mejores que hacer que ir a encerrarse a un gimnasio apestoso. Sería embarazoso, ¿no? Claro. Digo, no. ¿Embarazoso? Ella lo dijo. No fui yo, mamá. Por mí pueden chaperonear los bailes que quieran. Adiós. Tú nunca has ido a uno. Mike, ¿te dieron una carta así? Sí, seguro. ¿Y dónde está? Oye, mamá, concédeme un poco de crédito. No los voy a molestar con una carta idiota, ¿no crees? Trato de ahorrarles a ustedes esas cosas. Yo solo les doy las cosas importantes. Protejo su valioso tiempo. Está detrás de la taza de baño. Ay, ¿cómo duele crecer? Protagonistas, Adam Thicke, Johanna Kearns, Jeff Kamen, Tracy Gold, y Jeremy Miller. Hoy presentamos... Cibers contra Clibers.